En Panda, Cuareo, Guerrero, hubo un enfrentamiento Le cayeron a Pascual, en su casa estaba adentro Hirió a dos misteriales, a uno lo dejó bien muerto Hubo otro operativo, en el rancho de la mesa Policías y judiciales, llevaron muy mal sorpresa A otros cuantos mandó, no les guerró en la cabeza Fueron a pedir refuerzo Al gobierno militar Entre ellos, cuatro tarjetos y también un capitán Le decían que se rindiera, no se dejó desarmar Tiraron ocho granadas, al sitio donde él estaba Nomás escuchaba un cuerno en ráfaga Disparaba los tiros, eran al viento A ellos no les miraba Pascual le habló al capitán A ustedes yo lo respeto Yo también soy su teniente, nosotros somos derechos Otros gobiernos, otros gobiernos se venden Siempre han trabajado chuecos No sé qué arreglos tuvieron Y Montes se escapó Después de veinticuatro horas, peleándole frente a frente Ahora le apodan el Rambo, el Al de Tierra Caliente No sé qué arreglos, niñe 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 ni niñe 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 ni niñe niñe ni niñe ni niñe 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 ni niñe niñe ni 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 ni